Digamos por amor, por amor, por amor, por amor, muy bien, se ve, se ve, mi cinturita de avispa, lo que que tal vez la tienes aquí, así como que de avispa, de avispa, gracias mi mamá, ya te preocupes, digas como que no me cobras, eso es mi rulo, mi matrimonio, es la primera vez que eres honesto mi rulo, número uno, para ti, es el amor, A. Un intenso y pasajero sentimiento, B. Algo difícil de alcanzar, C. Dar y recibir, tú pones mi rulo, a ti te encanta eso, tú solito, papá, tú solito, A. Dos, ¿qué es lo que más odias de tu pareja? A. Es opcional. A. No, es lo que más odias de tu pareja. A. ¿Qué es lo que más odias de tu pareja? A. ¿Qué es lo que más odias de tu pareja? A. Sí. A. ¡Ah, sin miedo, pónganlo! A. No, no es opcional, este es libre, ¿qué es lo que más odias de tu pareja? A. Ay, en la torre. A. A ver, a. No, pues si no es lo que va a poner, tú escribe lo que odias, mi gris. A. A ver, a ver, no copien mucho. A. Estoy copiando. A. A ver, ya, responda. A. Si. A. Se está esperando un busón a ver perfecta. A. El otro a su ropa y zapatos. A. Tómalas. A. Se puede cambiar. A. Me vean, vean este, que me gane el baño. A. A. ¡Qué gracia! A. Se usa mis temas. A. ¿A ¿Qué es lo mejor de esto? A. Que en él no se viste. A. Se lo viste alguien más. A. Bueno, me voy a dar de cenar a las dos, me alimenté, nada más quería el morbo. Es, cuando consigues algo que deseabas mucho, ¿qué es lo primero que piensas? A. Seguro la vida me lo cobrará en algún momento, no me lo merezco. B. Siempre estoy en el lugar y momentos indicados. C. Tengo que buscar inmediatamente otro deseo por cumplir. ¿Cuál es la? A. Seguro la vida me lo cobrará en algún momento, no me lo merezco. B. Siempre estoy en el lugar y momento indicado. B. Tres, y lo repito, Ingrid, te me estás armoleando. B. Cuando te enteras de que le gustas a alguien y que quiere contigo, ¿qué piensas? A. Analizas a la persona, ¿sabes que podrías conseguir algo mejor? B. Si realmente le interesa que me lo demuestre. B. C. Quieras todo por convertirte en una persona imprescindible en su vida. B. ¿Qué harás, muchachos? B. A. ¿A dónde van esas muchachas? B. Ay, ninguna de las tres, me están muy raras sus preguntas, francamente. B. Son las respuestas, Ingrid, las preguntas son normales. B. ¿Qué me lo demuestra? B. Ay, Dios, intenté. B. Yo me lo demuestro como Raúl. B. Ay, me lo importaste. B. A ver, los tres, no, los tres no se hacen en casa, espero que ustedes sigan entendiendo. B. Espera, mis preguntas son muy complicadas. B. Cuatro, para hacer una relación. B. ¿A qué? B. Para mantener. B. Anda bien. B. Lávense los oídos para mantener una relación. A. Hay que meterle más en la cabeza, hay que meterle más cabeza y menos corazón. B. Dinero, dinero, dinero. B. Hay que fregar los verdaderos sentimientos. C. Hay que entregarse por completo sin miedo a nada. 11, Ingrid, más entregada. Cinco y último, ¿ah? Cinco y último. ¿A qué renunciarías por completo con tal de estar al lado de tu pareja? A. A tus amigos. B. A tu familia. C. A tu libertad. ¿A qué renunciarías, muchachos? A mi familia. Ni los quieres. Ese es el sacrificio. A nada, a nada. Uy, ¿ni por amor? A los dos. A la familia. No, a nada. A. Si este es el verdadero amor, no tienes por qué renunciar. A. Si, muchachos. Sí, si ustedes... A. ¿Qué? A. Yo soy... 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 F. El que quito... El que quito... No hay rulo. ¿Ése es el riñón? No. No. A. Nada. A. Entonces tú vas a hacer... Tú vas a hacer. No es nada. Autores. Lo que es la mayoría, hago mi querido rulito... No sacrificas nada... A. No sacrificas nada... En tus relaciones eres bastante frío, papá. Ay, no piensas. Frío si. No piensas. No pienso. No lo piensas. Pero cambios por nada de tiempo. Sépanos. Y mucho menos por complacer a otros Tu pareja te debe aceptar tal y como eres papá Y si no, que le llegue porque tú estás muerto por dentro Eres egoístico, él, lárgate que no te sumas A ver, para los que son nadie, con mi querido Fernandito Mantienes tu carácter y forma de ser Pero estás dispuesto a cambiar papá Sacrificar algunas cosas o por lo menos adaptarte con tu pareja ¿Lo que sea? Lo que sea Para mantener una sana relación Sabes que en el dar es te recibida Mi vida que ha recibido, mi padre De eso no te puedes quejar Y por supuesto, a ti te encanta recibir Eso papá Eres un orgullo, eres un orgullo Mi querida Ingrid Para los que son mayoría así como mi querida Ingrid Bueno, hasta me da roña leer esto porque no es nada más fácil Sacrificas todo por tu pareja Esos hijos se entregas por completo Y eres capaz de renunciar a tu individualidad Y forma de ser para satisfacer a tu ser amado Hasta soportas que te humillen Que te piso ser con tal de no quedarse amada Esos hijos se han vestido a tu familia Así es Eres la casera Y haz a tu cuenta para que te pongas recuerdo Y la ordenamiento Precisamente Y eso No te piso ser con tal de no quedarse amada